Por eso ya, tanto nalvido, dejar un nuevo amor, tanto mi amor, ahí como el mío. Dejar ir a mi ley, ahí en este mundo, de mi fe. Dejar ir a mi ley, ahí en este mundo, de mi fe. Dejar ir a mi ley, ahí en este mundo, de mi fe. Dejar ir a mi ley, ahí en este mundo, de mi fe. Dejar ir a mi ley, ahí en este mundo, de mi fe. Dejar ir a mi ley, ahí en este mundo, de mi fe. Dejar ir a mi ley, ahí en este mundo, de mi fe. Dejar ir a mi ley, ahí en este mundo, de mi fe. Dejar ir a mi ley, ahí en este mundo, de mi fe. Dejar ir a mi ley, ahí en este mundo, de mi fe. Dejar ir a mi ley, ahí en este mundo, de mi fe. Dejar ir a mi ley, ahí en este mundo. Dejar ir a mi ley, ahí en este mundo, de mi fe. Dejar ir a mi ley, ahí en este mundo, de mi fe.